¡Al Penal! ¡Pégale! Hey Cubo Amigos, espero que estén excelentes Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video ¡Adiós! ¡Que el pequeño y los todos saben que vamos! ¡Vamos a curarte! Bueno, como pueden ver vengo solito, ustedes ya saben por qué porque no viene Vivi, va a durar bastante tiempo sin venir, pero bueno Sí, me vuelvo loco cuando pienso en Vivi Bueno amigos, se nos viene un buen partido en Copa Sudamericana Millonarios contra Defensa y Justicia Esperemos que esta noche le vaya bien Pero bueno, antes amigos, importante, noticia importante para que Para que me escuchen amigos Voy a pedirles una ayuda y es que estamos haciendo la vaca para poder renovar los equipos o si quieren participar en la rifa que estoy haciendo de una camiseta retro o si en mil pesos En mi Instagram estoy haciendo toda esa rifa por si quieren ir allá y colaborarme Es una petición que estoy haciendo para poder renovar los equipos para poder seguir haciendo videos aquí en los estadios porque quiero que las reacciones se vean más épicas Si me ayudan se van a dar cuenta que esas reacciones van a quedar épicas de verdad que sí, pero si no pueden ayudarme con la rifa no olviden que recibo cualquier donación 100, 200, 300 pesos no importa amigos, yo se los recibo con mucho cariño de granito en granito se va llegando a donde queremos llegar para poder comprar los equipos Recuerden que los pequeños proyectos necesitan aportes o ayudas grandes entonces si me quieren ayudar, pues bienvenido sean Eso es todo amigos Vamos a entrar, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar a los compas y como hoy me llegué muy temprano Sobre el partido amigos, yo creo que hoy se puede llegar a ilusionar para llegar a una victoria porque estamos de local, sabemos que de local se tiene que buscar la victoria a los 3 puntos porque si no, en Sudamericana no se hace nada Hoy voy a apoyar a Millonarios como sea, ya que Vivi no viene voy a celebrar los goles, si hay goles, esperemos que sí y bueno, esperemos a ver qué pasa bueno, vamos para adentro esperando que se dé un buen resultado bueno, sale de este momento a calentar los arqueros me salió Defensa y Justicia allá están los hinchas de Defensa y Justicia pero pues todavía como que no han llegado y sale Millonarios a calentar he visto que Juanpa se pintó el pelo solo falta que Larry se pinte el pelo y ya ya estamos aquí con Millonarios el mero juicioso muchos me dicen que me haga baj pero es que aquí a veces puedo grabar mejor amigos los goles si no he visto las reacciones siento que puedo grabar más fácil aquí no es porque no quiera estar por allá abajo qué pasa Ellonarios? cómo los ve? cómo los ve? ya se volvió todo un youtuber quién lo ve, quién lo ve a Ellonarios ojito qué van saliendo ¡Gracias! 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 Yo digo que 2-0 Vamos a ver que pasa hoy Se arranca el partido Se echa la bendición Vamos Bien Cortes Bien Cortes ahí en la marca Fuerte, fuerte Leanes Cortes hacia adentro Hacia adentro y PUN Uy uy no No le paso nada Dale Cortes Uy que sentidado Concentraditos por favor Uy que paso hace mucho año Uy malica Pégale Pégale Dale Al medio uno vealo Ay Cortes Maca porque no le pegan No no Vamos Uy marica Todo de frente, todo de frente Están de frente a papá Ay no Dale, dale, dale Porque niño Siempre Siempre te voy a alentar Dale pajarón Quiero salir Campeón Millonarios Te agradezco Por esta pasión Igual no No dejo la vuelta Azul y blanco Vencía Bogotá Millonarios Por ti hoy la vida Cada día Yo te quiero más Bien Uy Tres d ¿Tenías que seguirlo? Les daba Ay, era de hardline, cortezqueaba ahí ¡Venga, cortezca, 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 gente! ¡Venga! ¡Ay, marica! ¡Buena, buena! ¡Ay, leízo! ¡Qué pase, Sute! ¡Que no pudo parar, weón! ¡Bien, mono! ¡Bien, mono! ¡Excelente! ¡Sale, Aria, rápido! ¡No, marica! ¡Casi le pasa, weón! ¡Bien, mono! ¡Vale, Leo! ¡Al penal! ¡Pégale! ¡No, marica! ¡No, marica! Ahí, 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 ahí Acaba el primer tiempo Bueno, hemos tenido algunas pero Falta, falta, falta Ha sido bastante difícil En defensa de justicia Salieron ya, a ver si pasa algo En el segundo vienen los goles Arranca el partido Vamos, manda una Guampa Vamos a tener al Dios Elvis Perlaza por este lado Centrame la bien Arias, que buen centro Muy bien Leo Dale Leo Que buena Me pide en amarilla El árbitro al arquero Que man, para gastar tanto tiempo Ábrala ya Que buena, vamos No era cortesio, creo No era cortesio, creo No era cortesio, creo No, hijo de puta Estamos pidiendo manos Que las pere la revista Vamos a tomar Vamos a surre Que queremos ver ganar Esa hinchada No te deja de ganar Que espere, que espere, que espere La vaina revisar Hoy la vaina revisar ¿Y quién le pega? Leo Leo, si quiere que le peguen Que sea pego Vamos a surre Que queremos dejar Que descansar No te deja de ganar No te deja de ganar Los bravos, los bravos ¡Genial! ¡Vamos! Está leleíto, cruzado, bien cruzadito ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Qué huch! ¡Vamos, vamos, vamos, vieilah! y estaba azul y blanco, como mi corazón, que alegría, que alegría, oleo, oleo, nada más bonito todavía, estar para ganar, loco de la cabeza, haciendo descontrol, con lo que pido, pido, que os salga el campeón, decidan que te suena, hoy quiero gritaros, gritaros. Ahí salió ese arquero, ese zurdo, ese zurdo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena esto, el leíto! ¡Voy, voy, voy! ¡Ey, ey, 2-0! ¡Doblete, Leo! ¡Igual, igual, igual! ¡Igual, igual, igual, igual! ¡Me han dado más puños que el morazo! ¡Oh! ¡1-2-0! ¡Doblete, Leo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡La hizo todita, Leo! ¡Todita, Leo! ¡Lito! ¡Lito! ¡Oe, oe, oe! ¡Lito! 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 ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Qué pepazo, mano! ¡Dios mío, que pepazo! ¡Má que sé, esnudo ahí! Leo está, Leo figura El horario es que 1-0 lo van a estar revisando, vamos a ver El famoso amigo, el famoso salvador, bájense los pantalones, que no los tomemos hoy Metieron una patada Macalister y eso se armó allá Se vale un aplaudido, un triplete no, casi ¡Pégale! ¡Pégale ese ahí! ¡Ay marica! ¡Yo no sé que le iba a pegar! ¡Se emocionaron! ¡Vol! 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 Que va a Cataño aplaudido Y Maca también aplaudido Mientras Vega Se lo extrañaba para verlo jugar Es muy grande, me va. Pégale Cortés. ¡Uy, marica! Le va Cortés, aplaudido también. ¡No acaba! ¡No acaba! No hay palabras para decir qué partidos se jugaron los muchachos. Bien, comienzo bueno para la Sudamericana 3-0. 3-0, excelente. Nosotros vamos corriendo porque está lloviendo. Nos agarró la lluvia preciso. Chau, amigos. No olviden ayudarme con la rica si quieren.